Son las 12.34, bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol. Primero en Noticias, la devastación por el incendio que consumió por lo menos 50 hectáreas de reserva en el Parque Natural de La Macarena está amenazando a todo el ecosistema que rodea Caño Cristales. Organismos de socorro extinguieron por completo el incendio que según el gobierno fue provocado por disidencias de las FARC, pero lo que pasa en La Macarena no es ajeno a lo que ocurre en otras 10 zonas de reserva natural. Vamos ya de inmediato a Parques Naturales con Juanita Gómez que está allá. Juanita, ¿qué ha ocurrido con los guardabosques, con los turistas, los que quieren ingresar a los parques naturales? Hola, buenas tardes. Estamos hablando de un ecocidio, de una de las peores tragedias ambientales registradas en el país en los últimos años. Y mientras ustedes están viendo este informe, allá en la serranía de La Macarena están deforestando 20 hectáreas de bosque, de selva. Y son las autoridades las que están señalando a las disidencias de las FARC. De hecho, dicen que en las últimas horas amenazaron a algunos guardaparques en 10 zonas protegidas del país y los están obligando a salir. No quieren ni turistas ni funcionarios públicos. Por eso crearon el plan Artemisa, la operación Artemisa. Vamos a hacer contacto a esta hora con César Chaparro. César, ¿en qué consiste esta operación? ¿Por qué están contra las disidencias de las FARC? ¿Y qué es lo que usted encontró? Juanita, teatralientes, buenas tardes. Pues Artemisa, en la cuarta etapa, ingresó desde hace varios días a una de las reservas ubicadas entre el Guaviare y el Casanare, también en Caquetá. Dicen las autoridades que uno de los objetivos era ubicar a alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco, dos de los hombres a quienes indican todo esto ecocidio que estaba ocurriendo especialmente en las reservas naturales del sur del país. Por eso un grupo especial de la policía y el ejército que participaron en esta cuarta fase, pues encontraron todo un sistema económico criminal del cual se nutre alias Gentil Duarte especialmente. Un equipo de Noticias Caracol acompañó en esta última cuarta fase, por ahora, de las autoridades contra estas disidencias de las FARC que quieren acabar o evitar que la fuerza pública llegue a estas zonas alejadas del país. Exclusivo Noticias Caracol. Observen esos gigantescos parches ubicados entre varias reservas naturales en Caquetá y Guaviare. Para la policía y el ejército, no todos son producidos por incendios forestales. La mayoría, aseguran, son realizados por los hombres que trabajan para estos dos temidos delincuentes, alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco. Aseguran que los delincuentes se adueñan del área a destruir, talan la zona y comercializan la madera para luego utilizar el área deforestada para llevar ganado robado o traído ilegalmente de países vecinos y esconderlos allí. Como lo explica el jefe de operaciones especiales de la Policía de Carabineros, el coronel Pedro Astaiza. Tumban la selva y vuelven potreros para la ganadería extensiva y eso es una deforestación cerca de 40 mil hectáreas anualmente se van deforestando por esta práctica de ganadería extensiva. La explicación se la entrega el oficial a los jefes de grupo que participan en el próximo golpe que busca capturar a los responsables del crimen ambiental. Vamos a atravesar el don sello en Puerto Rico, llegamos a Vicente Caguán, vamos a configurar con tanquitas del ESMAD, el ENCAR y llegamos al área de operaciones. En ese momento van a llegar los señores fiscales, van a desembarcar en el punto. El punto al que se refiere el coronel es este. El parque natural Tinigua, donde según inteligencia de la policía, llevaron al menos mil cabezas de ganado y han destruido varias hectáreas de la reserva, como lo confirma el director de la Policía de Carabineros, el general Alejandro Bustamante. No podemos permitir que grupos armados al margen de la ley, que grupos y economías criminales quieran adueñarse del país y generar lo que nosotros llamamos anarquías, anarquías locales, que es lo que están manejando en este momento. Se refiere a la utilización de varios habitantes de las zonas aledañas de las reservas por parte de Gentil Duarte e Iván Mordisco, que muchas veces, bajo amenazas cuentan, los obligan a enfrentarse a la fuerza pública para que no lleguen hasta estas zonas alejadas del país. Estamos todos enfocados en un mismo esfuerzo, luchando por el mismo ideal. Con las últimas indicaciones, los casi mil hombres de la policía y el ejército pusieron en marcha el Plan Artemisa en su cuarta fase. Por tierra, al menos 500 hombres iniciaron el recorrido de 12 horas hasta el parque natural. Pero cuando estaban muy cerca, a uno de los puntos, recibieron el reporte de la quema de varios vehículos que, según ellos, pertenecían a la caravana. Luego, justo cuando amanecía, cuatro soldados que garantizaban el paso de la caravana fueron atacados por hombres de Gentil Duarte. Dos de los soldados murieron. A pesar de los ataques, la operación Artemisa avanzó hasta el parque Tinigua. Los militares y los policías llegaron hasta los puntos acordados y se encontraron con el ataque de algunos pobladores que se oponían al ingreso de la fuerza pública a las reservas naturales afectadas por la deforestación. Durante los enfrentamientos, dos soldados fueron retenidos en esta casa. Hicieron el asalto de aquí para allá, la sección de que desembarca por detrás. La guerra que aseguran, libran la policía y las fuerzas militares para proteger el medio ambiente en el sur del país, permitió la captura de al menos 20 personas a quienes indican de trabajar para Gentil Duarte y participar en el ecocidio. Sin embargo, aseguran las autoridades que la intervención y las capturas desataron la furia de Gentil Duarte y sus hombres, que como represaria iniciaron un incendio en la más importante reserva natural de Colombia, la Macarena. Y atención a esta cifra que han entregado las autoridades. Anualmente, las disidencias de las Farc, especialmente en el sur del país, producto del tráfico ilegal de madera, obtienen cerca de 750 millones de dólares cada año. También se hace una importante énfasis que la operación Artemisa arrancó desde hace ya un año y recuperó gran parte de importantes reservas naturales, especialmente de la Macarena, Tinigua y Chiribiquete, que se habían afectado debido a estos ataques de las disidencias de las Farc para reobustecer su economía. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.